Aquí comienza Marquemos un Norte, movimiento originario por la vida y planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro Norte es el Sur, conduce Ricardo Silva. He defendido por siempre mis anhelos, he buscado la voz de las historias, he transitado en versos cada huella y he visto con asombro cada gloria. Salve el amor, que la razón avanza, que las retinas se queden sin penumbras. Hágase la luz para mi pueblo, que el sol de los humildes nos alumbra. El espejo es el amigo de los... Bueno, muy buenas noches para todos, aquí estamos nuevamente para invitarlos a que marquemos un Norte con la referencia que nuestro Norte es el Sur. Le damos la bienvenida a Daniel Marzorati, Inchalá, amigo, hermano. Bueno, buenas noches, esperemos que no tengamos que repetir como en el programa anterior, empezando tres veces. Pero bueno, con el Norte marcado como siempre, hoy trajimos un Inchalá, Alberto Baleta, Itanú, para todos nosotros. Buenas noches, Itanú. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, segunda vez que vengo al programa, muy a gusto la primera, y bueno, esperemos que esta salva a la invitación. Bueno, y a la puerta abierta. Gracias. Entre cuando quieras. Gracias. Como siempre decimos, la idea es que es una herramienta para los originarios de este país, y además, compartir con todos nuestros hermanos de toda la vía Yala. Por esa razón, hoy queremos compartir un audio que habla sobre el tema del cambio climático. Los pueblos originarios en Perú estuvieron tratando ese tema con la particularidad y la visión de los hombres de la Tierra. Vamos a escuchar este informe. Comunicando el cambio climático En el mes de agosto de este año, se celebraron en Lima las segundas jornadas de Comunicación y Democracia, bajo el lema Comunicación Intercultural para Afrontar el Cambio Climático. Estuvieron organizadas por los servicios en comunicación intercultural Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedSIP, entre otras organizaciones. Dichas jornadas congregaron a comunicadores indígenas de diversas regiones del Estado peruano, que previamente habían participado en los encuentros-talleres descentralizados, realizados en las cuatro macroregiones del Perú, entre marzo y junio de este año. En el segundo día de las jornadas, tuvo lugar un conversatorio sobre cómo comunicar el cambio climático, que contó con la presencia de cuatro experimentados comunicadores que aportaron sus reflexiones, experiencias y conocimientos sobre la comunicación intercultural y sobre cómo abordar el cambio climático desde esa perspectiva. Omar Rincón es el director del Centro de Competencia en Comunicación de América Latina de la Fundación Ebert. En su opinión, no es tarea fácil la implementación de la interculturalidad dentro de los circuitos comunicativos actuales. Hay una cosa que los periodistas no sabemos hacer y es ser interculturales. Nosotros somos monoculturales en comienzo para siempre y es dificilísimo poder hacer la interculturalidad, porque la interculturalidad, pues ustedes la saben, yo no tengo que explicarles eso, es un concepto totalmente novedoso porque implica cambiar los roles de poder y eso es algo que el periodismo normalmente no hace porque el periodismo está siempre en el lugar de poder, o sea, está siempre en el lugar donde está lo más masivo, donde está lo más común. Además, aboga porque los comunicadores interculturales luchen contra el ninguneo por parte de los medios de comunicación convencionales. El periodismo tiene una forma de narrar y ellos quieren que uno le conteste las preguntas en cinco líneas. ¿Qué quieren ustedes? ¿Queremos tierra? ¿Queremos lucha? ¿Queremos identidad? El mundo indígena no lo ve así la vida, sino que la ve como una cosmogonía, lo ve como conectado con algo, como un proyecto de vida. Entonces ellos tienen que entender que muchas veces el mundo indígena no pide nada, pide un respeto por un mundo de vida, por una manera de entender el mundo, por una manera de entender el medio ambiente, por una manera de entender la sociedad. Y que eso es lo que ellos tienen que comprar, no esa lógica de compra-venta, de qué quiere, qué le doy, qué quiere, qué le doy, sino de que comprendan que ustedes tienen una cosmovisión propia para ofrecerle al mundo, que lo que ustedes ofrecen no son pequeñas recetas, sino una comprensión otra del mundo y que es tan válida como la comprensión capitalista, como la comprensión occidental, como la comprensión oriental. Omar Rincón es periodista, ensayista y profesor de universidad, y ha elaborado un decálogo de propuestas para hacer periodismo en clave intercultural. Cabe destacar en sus propuestas el énfasis en la necesidad de descolonizar las historias, los conceptos y las narrativas, así como luchar contra la autonegación de la propia identidad indígena, para así poder definir las historias propias y desde ellas luchar la historia. ¿Cómo luchar? No dejarse imponer que las historias son las que deciden los editores del periódico, los blancos, los que estamos colonizados, sino que de alguna forma tenemos que buscar las historias propias, para desde las historias propias luchar la historia. Y eso, por ejemplo, lo han hecho muy bien ahora las comunidades indígenas de América Latina, siempre que plantean, mire, es que hay otro modelo de desarrollo, hay otra manera de entender la sociedad, hay otras historias de entender la ecología y el medio ambiente, hay otra manera. Y esa lucha por las historias es donde el periodismo intercultural puede ganar muchas luchas. La historia es una lucha por historias, y tener historias propias es existir en el mundo, y existir es estar un poco en los medios de comunicación con las historias propias. Y por último, citando a Xavier Albo desde Bolivia, que es un señor que ha pensado mucho eso, hacer periodismo en clave interculturalidad significa practicar todas las identidades que es uno. Esto me encanta, y es que no somos solamente una identidad, tenemos que practicar todas las identidades que somos. A mal que, ustedes dirán, no, nosotros somos puramente indígenas, sí, pero también son mujeres, hay dos identidades, y de pronto son jóvenes, hay tres identidades, y de pronto son andinas, hay cuatro identidades. Por su parte, Nelly Luna, corresponsal de BBC Mundo, con amplia experiencia en el reportaje ambiental, presentó las características que definen a la comunicación ambiental, y el contexto en el que debe ser considerada. Digo que el reportaje ambiental no es una isla, porque si bien se denomina periodismo ambiental cuando se tratan y abarcan temas que tienen que ver con asuntos de la Amazonía, o manejo de recursos naturales, o la biodiversidad, estos temas tienen otros enfoques también. Tienen un carácter mucho más transversal, que tiene que ver con una mirada económica, una mirada política, incluso una mirada de relaciones exteriores, porque muchas de las cosas que ahora se deciden en el Perú, no se deciden y no tienen una injerencia exclusivamente interna. Muchos de los reglamentos, de las leyes, de las normas que se discuten y conocen, tienen relación con las políticas internacionales, digamos, el Tratado de Libre Comercio, en los convenios internacionales, todo este gran marco internacional tiene un impacto sobre cómo el Perú administra finalmente sus recursos naturales, cómo hace uso del territorio, y también cómo esto finalmente impacta en los derechos de los pueblos indígenas o en los derechos de las comunidades que están habitando esos otros espacios. Según esta periodista, el comunicador se enfrenta a ciertos riesgos a la hora de cubrir conflictos socioambientales, y estos son el activismo y la mirada paternalista. A muchos nos ha pasado que cuando vemos un caso de injusticia hacia una comunidad o hacia una persona o hacia un grupo indígena, nos da mucha rabia, mucha cólera. Pero lo que el periodista en ese momento tiene que hacer es, para no perder la credibilidad además que asume, es tener una mirada mucho más distante y contar tal cual fueron los hechos. Y el otro riesgo es la mirada paternalista. A mí no me gustaría que alguien venga y me diga, bueno, en este momento yo voy a ser tu papá y te voy a cuidar siempre. Todos somos en el Perú ciudadanos y somos sujetos de derechos, no sujetos de favores. Entonces, cuando se cubren estos temas, yo creo que estos son los dos riesgos que se tiene que superar siempre, ¿no? Que la persona con la que tú estás conversando puede pertenecer a un grupo, una población vulnerable, pero es un sujeto de derechos como cualquier otro ciudadano del Perú, ¿no? Luna es fundadora de la comunidad digital Hackers Lima, que promueve alianzas entre periodistas y programadores con el objetivo de filtrar y distribuir información de interés público. En este sentido, alabó las virtudes de las nuevas tecnologías existentes hoy en día, ya que nos permiten visibilizar más fácilmente los problemas de las comunidades, así como acceder a datos públicos útiles a través de las plataformas digitales. Experimentados comunicadores sociales como Rodolfo Aquino de Piura también plasmaron sus discursos durante las jornadas, en las que nos mostraron sus perspectivas respecto a la comunicación del cambio climático. El cambio climático tiene que ver en la medida que afecta, sobre todo, a las personas y a la naturaleza. Si solo pensamos que es un asunto de consecuencias grandes o enormes sobre la naturaleza y no sobre los efectos que tiene el cambio climático en las personas, de repente no estamos abordando el tema de una manera integral. Rodolfo Aquino es director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Radio y cuenta con una amplia experiencia como comunicador en la radio Cutibalú de Piura. Escuchemos su discurso sobre el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas. Radio es fundamental. El acceso a medios de comunicación de los pueblos indígenas es importantísimo, clave hoy en día. Y yo creo que ahí hay que mirar dos aspectos. Cuando digo acceso, ¿ya? Una cosa es acceder al medio de comunicación para que me dejen hablar por una hora y otra cosa es acceder al espectro radioeléctrico para yo tenerme un medio de comunicación por el cual me puede expresar de manera libre, independiente, sin que tenga que depender de que alguien me baje el dedo y me diga, no, ya sabes qué, como has dicho cosas malas del alcalde, yo te saco de esta hora, ¿no? Yo creo que aquí lo fundamental en términos de comunicación es defender el acceso al espectro radioeléctrico. Hablamos de la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. Aquí es muy claro el inciso. El inciso es que los pueblos indígenas tengan sus propios medios de comunicación en su propia lengua originaria. No peleemos, no luchemos solo por acceder al medio de comunicación. Luchemos y defendamos por acceder al espectro radioeléctrico, que es una cosa más grande. Respecto a las maneras de comunicar, aboga por un enfoque desde lo indígena que busque aportar soluciones para reducir los efectos del cambio climático. En el balance del cuestionamiento, del tratamiento, del abordaje del cambio climático, realmente estamos tomando en cuenta principios, valores que nos concieren a resolver o contribuir a disminuir, ¿no? Los gases de efecto invernadero en lugar de seguir haciendo que esto crezca. Yo creo que allí hay una voluntad muy seria y bastante significativa por parte de las poblaciones indígenas al tener planteamientos muy concretos, por ejemplo, para espacios como la conferencia de las partes, ¿no? Finalmente, presentó su visión sobre el rol del comunicador y su relación con el manejo de la información sobre el cambio climático. Los comunicadores, los medios de comunicación, tenemos una responsabilidad, un rol que cumplir para llegar a un gobierno más activo en términos de eficiencia, de participación y transparencia. Pero al mismo tiempo no tendríamos que dejar de analizar. Creo que aquí Meli ha puntualizado muy bien eso, ¿no? Hay mucha abundancia de información que nos llega de diferentes fuentes, pero el análisis es poco. O sea, no analizamos mucho la información. Entonces, lo que tenemos también es que ayudar desde nuestro rol como comunicadores, desde los medios de comunicación en los que actuamos, analizar los procesos que se vienen dando de cambio climático, ¿no? El análisis de los procesos es fundamental. Si no ayudamos a construir la historia y la cultura analizando procesos de cambio climático, es lo que podamos hacer desde nuestros propios conocimientos, desde nuestros propios aprendizajes, y que se dan incluso desde la experiencia cotidiana de nuestros pueblos, poco se podrá avanzar en tener no solo el análisis histórico, sino también el análisis prospectivo hacia futuro, hacia adelante, de cómo abordar este tema que sigue siendo un problema bastante fuerte para la humanidad y el planeta. El último ponente, César Aguilar Andrade, es comunicador y facilitador, actualmente comisionado de conflictos en la Defensoría del Pueblo de Cusco. Preside una escuela de facilitadores para el desarrollo rural en Cusco, que utiliza una metodología específica orientada a la andragogía o educación para adultos. Escuchemos en sus palabras cuáles son los pilares en el proceso de formación de dicha escuela. Primero recuperamos lo que los participantes saben, enseguida compartimos nosotros, aprendiendo juntos, y enseguida llevamos esto a la práctica, aplicando lo aprendido. También hay un momento que se llama compartiendo lo aprendido, y finalmente mostrando lo aprendido. Esta metodología es aplicada por el comunicador César Aguilar Andrade en sus experiencias de comunicación del cambio climático en comunidades indígenas. Esto que les he compartido muy brevemente, que es la experiencia de la Escuela Es Fácil, nos ha funcionado para el tema ya netamente del cambio climático. Sin embargo, partimos para hablar del cambio climático, primero de lo que le llamamos la recuperación de saberes. Conversamos con ellos y preguntamos qué saben sobre cambio climático, ¿no? Además partimos de los intereses de los hermanos que van a participar en estos talleres, en estos espacios, ¿no? Y sus intereses, por ejemplo, siempre son la autoestima, la identidad, la gobernabilidad, el manejo de resolución de confianza, es decir, eso es lo que necesitan ellos. Empezamos por lo que necesitan, lo que les interesa, y ya después entramos al tema netamente del cambio climático. Para comunicar el mensaje recurren a temas movilizadores, que despiertan un especial interés en las comunidades por diversas razones. El cambio climático, utilizando para esto uno de los temas más movilizadores en el aspecto social, el tema del agua. En las comunidades andinas amazónicas, especialmente en las andinas, el agua es un tema movilizador. Puedes tocar muchos temas con ellos y pueden no hacerte caso, no prestarte interés, pero cuando hablas del tema agua, ahí sí, todos, absolutamente. ¿Por qué? Porque el agua es fuente de vida, y no es fuente de vida porque en la teoría, porque un papel lo hice, porque científicos o eruditos así lo están argumentando, es fuente de vida porque día a día en su cotidianeidad, el hombre andino, amazónico, convive con el agua. Si no hay agua, no tiene productos, no tiene alimentos, si no hay agua, no tiene ganado, pero además, por un concepto privilegio que debiéramos, creo, de considerar cuando vamos a hablar de cambio climático, La Pachamama, La Pachamama tiene vida. En el mundo andino se parte de eso, de ese respeto, de decir que la tierra, la piedra, el río, el árbol, los animales, todos somos seres vivos, y nadie está por encima de nadie. Y entonces, cuando empezamos a hablar de esto, empezamos con una facilidad única a hablar también del cambio climático. Por último, presentó la función que tiene la comunicación, más allá de la propia transmisión de la información. Articular, además, a las autoridades representantes de las municipalidades, del gobierno regional, las instituciones del Estado, hacerles entender a ellos también lo que entienden, lo que ven, lo que les genera a las poblaciones cuando se habla de cambio climático. Igualmente, hacer incidencia, no quedarnos solamente con las autoridades. Si es posible buscar otros espacios, como este espacio, por ejemplo, también hacer incidencia. Y si es política, mucho mejor. Nos quedamos con las palabras de César Aguilar Andrade sobre el mensaje clave que debe ser transmitido. Y lo único que tenemos que hacer es utilizar el aspecto de la espiritualidad, de la cosmovisión, para decir, el mundo tiene vida, y en estos últimos años, en ese su proceso de vida, están habiendo algunos cambios. Eso es una afectación directa del cambio climático. Si tú hablas cuando quieres comunicar cambio climático sobre esa problemática, inmediatamente ellos te van a entender. Mi gente sueña sueño sencillo Un doctor cuando se enferma Un remedio pa' curarse Un trabajo que le pague pa' ver Bueno, y ahí escuchábamos este informe de nuestros hermanos originarios del Perú sobre el tema del cambio climático, pero también enfocado por el punto de vista de lo fundamental de la comunicación. Normalmente estamos invadidos por la comunicación de grandes medios, de la cultura occidental, con una visión totalmente diferente a la de los originarios. Aquí la comunicación tiene mucho que ver en este tema como en otros, diría en todos, ¿no? Y eso era lo bueno que yo vi en este informe más allá de la temática que hay un ataque ya instrumentado a esta altura por diferentes gobiernos, por transnacionales la agresión a lo que es nuestra Pachamama, nuestra madre tierra y bueno, trae consecuencias clarísimas no solamente a la naturaleza sino también al ser humano como decía en el informe. Bueno, yo sobre este tema voy a decir algo particular porque hace menos de una semana o sea seis días pasó algo muy particular en Montevideo y creo que en el norte y capaz que acá también no sé si llegó hasta acá. Cuando se habla de cambio climático yo escucho la opinión de la gente que no es que hable por ignorancia sino por malos recuerdos que me refiero a que no se acuerda concretamente de algunas cosas el cambio climático no es que hoy llueva en el Uruguay y dentro de un rato haya sol eso no es el cambio climático el clima templado que está entre medio del trópico y del polo como es el nuestro tiene esos cambios que son radicales y no es que leer meteorología no es que los informes de meteorología sean malos o de mala calidad o no tengan instrumentos es que nuestro clima es impredecible lo que ataca el cambio climático y voy a dar una muestra nada más es la granizada que cayó sobre Montevideo el jueves pasado era un hielo muy particular que no se derretía que se transformaba en espuma eso es el cambio climático ahí hay algo que atacó a la atmósfera y la atmósfera lo descargó sobre nuestra Pachamama sobre nuestra tierra ¿verdad? al otro día de mañana llovió a las 5 de la tarde no hizo mucho frío y sin embargo el hielo al otro día a las 8, 9 de la mañana todavía estaba había trozos de hielo en los rincones donde había sombra yo nunca vi un granizo así eso es el cambio climático eso es la novedad esas son las lluvias ácidas de las que tanto nos hablan y eso es causado por lo que nosotros mismos seres humanos tiramos al aire eso es el cambio climático aparte del informe este que fue muy completo y donde hasta habla de espiritualidad eso concreto es ese granizado que cayó acá y que ya había caído en el interior en algunas parajes en otro momento piedras grandes que eran dos piedras o tres piedras llenaban una mano que si te agarraban la cabeza te lastimaban eso es el cambio climático si Daniel comparto el concepto de los dos este y si comparto totalmente que ese es el cambio climático pero a veces los originarios también han tenido en su proceso en las distintas eras han tenido su cambio pero hoy el cambio es ese cambio climático es radical de una forma que nosotros afectamos a ese medio ambiente mucho más que antes siempre se afecta al medio ambiente o sea siempre la humanidad de alguna manera u otra fue afectando al medio ambiente pero fue cambiando pero ahora estamos ante situaciones que realmente son más que alarmantes y justamente allí en el informe estaba escuchando como eso se hacía referente a ese cambio climático asociándolo también con la espiritualidad como de qué forma ellos podrían de alguna manera poder sobrellevar ese cambio porque de alguna manera nos afecta a todos independientemente nos está afectando a todos creo que tenemos que volver a las raíces tenemos que volver a esa ceremonia tenemos que volver hasta allí a nuestro interior allá aparte bien espiritual para ver cómo podemos convivir con ese cambio climático porque inevitablemente si lleguemos así vamos a un albaque total esa es mi opinión si cuando tú hablabas de los cambios climáticos a través de la historia cuando se empieza a desparramar en sus comienzos el ser humano por los continentes sin duda era por el tema alimentación pero también por los cambios climáticos que se daban pero no eran esos cambios climáticos causados por alguna agresión en particular y ahora estamos hablando de muchas agresiones de todos lados de todas puntas de todos los países en mayor o en menor cantidad y como tú decías esto nos afecta a todos va más allá de de quiénes son los responsables los grandes responsables que los hay y a ellos también a sus hijos también entonces esto es un suicidio colectivo de alguna manera ¿no? estamos de acuerdo cuando uno este piensa en nuestros ancestros haciendo un fueguito en un monte sin duda que estaban quemando oxígeno estaban echando humo de alguna forma estaban cortando las ramas de los árboles para hacer ese fuego afectaban el medio ambiente ¿cómo no? pero si vos sumás un fueguito acá un fueguito allá ¿qué daño le hacían al medio ambiente? ninguno porque aparte era parte de darse calor y buscar su energía pero cuando vos ves una fábrica echando humo puede ser vapor puede ser vapores porque puede haber vapor de agua pero puede haber vapores de otras cosas químicos cuando vos ves uno o dos talleres de pintura cada cada seis cuatro o cinco cuadras ¿cuántos solventes se están tirando al aire? ¿cuánto polvo de pintura se está ¿con cuánto polvo de pintura se está tirando al aire? todo eso el vapor va para arriba y el sólido y el polvo cae abajo las dos cosas están modificando nuestro ambiente nuestro entorno y lo estamos respirando hay una gran parte que el ser humano respira y la devuelve tal vez más suavizada el medio ambiente con nuestra propia respiración pero la contaminación también va por dentro ¿entendés? todo eso que a veces no tenemos conciencia también repercute y repercute en gran manera y yo puse dos una fabriquita que echaba por y unos talleres de pintura pero todo es así bueno se puede ver en el esnop de las grandes ciudades ¿no? la concentración de población en centros núcleos en algunos núcleos poblacionales es impresionante por ejemplo un ejemplo puede ser San Pablo puede ser la ciudad de San Diego en el cual está totalmente cubierto eso y decir ¿a dónde apunta todo esto? nos vamos a contaminar todos y nos estamos contaminando pero el cambio bueno el cambio tiene que venir y tiene que venir por nosotros esa toma de conciencia o sea que a veces es difícil una marcha atrás en ciertos procesos industriales que ya están dados de esa manera apuntando a una contaminación total pero bien como decía Ricardo bueno los criadores de esto los responsables mayores de toda esta catástrofe también están respirando y viviendo junto con nosotros porque no están aislados de nuestro planeta están junto con nosotros y consumen también con nosotros también hay un alto consumo de muchos bienes de muchas cosas que se producen en la fábrica que llevan a su manera también a consumir en demasía es un tema de conciencia para poder cuidar ese cambio climático porque también no todos pueden vivir en el medio del campo en un lugar de repente con condiciones más favorables en las grandes ciudades sin más de corrente en Montevideo no está pasando también están Sopronvenia que hay cerca de la zona de la bahía y todas esas zonas alrededor y tenemos casos muy específicos que eso también afecta al medio ambiente acá escuchándolo a ustedes me vino a la memoria de algo fundamental porque estamos hablando que en los últimos 50, 60 años el daño se multiplicó varias veces como venía siendo y la razón es porque se cambió económicamente la forma de consumo nos impulsan a consumir hasta lo que no necesitamos yo recuerdo y añoro las viejas heladeras que pasaban de generación en generación y así varios otros artículos que se hacían que duraban muchos años tenías un artículo para toda la vida hay informes mundiales que se habla que un 90% de los artículos duran en promedio 6 meses y a los 6 meses se tiran y se compra uno nuevo para mover el mercado económico por eso se cambiaron los plásticos vamos a hablar de los plásticos de los autos los atlíticos de los faroles están hechos para que duren tanto tiempo y pierdan la transparencia y lo tengas que cambiar está todo instrumentado para que el consumo sea cada vez más seguido se mueve el mercado se mueve la economía pero estamos generando una millonada de toneladas de basura que va a parar a la tierra que si se incendia generamos supertóxicos que se la enterramos sin incinerar estamos contaminando la tierra y son toneladas y toneladas y toneladas por minuto de basura en este mundo y así la estamos barrando y creo que acá estamos hablando de todo el colectivo más allá de las diferentes visiones occidentales originarias que va al desastre esto y bueno habría que volver a la vieja heladera bomba yo me dejo ahí como tema bueno yo te voy a decir sobre lo que eso de las heladeras y de los acrílicos de autos como así tú el problema es el reciclado ¿qué pasa con el reciclado? el reciclado no se puede hacer 100% porque está tan mal hecho que en el medio del acrílico te ponen un pedazo de hierro por ejemplo para que los tornillos enrosquen el hierro y si vos lo llevás a reciclar el hierro te baja la calidad del plástico o el plástico te destruye el hierro o te dicen no vale nada esto porque está mezclado aluminio y hierro aluminio y las cajitas de cubos entonces cuando vos querés acordar todo ese material no es reciclable porque para reciclarlo es costosísimo entonces hay cosas que no están bien cuando te atacan la bolsa de nylon de los mandados de los supermercados está bien es cierto eso es contaminante y eso somos tan degenerados como seres humanos que las dejamos volar y nos embolsa la cara de una de una tortuga y todo lo demás está bien hay que combatir esa bolsa pero los yogures la leche etcétera etcétera todo viene en bolsa de nylon y que ese nylon no contamina ese nylon si es beneficioso no tampoco no hay que volver a la botella de vidrio o de plástico que se recicle pero el nylon hay que eliminarlo ya a clase de la industria vamos a hacer una campaña de no consumir envases plásticos los que tengamos alternativas hay bebidas que hay envases de vidrio claro por ejemplo es una buena y sobre lo que tú decías de la contaminación yo voy a marcar una diferencia porque hay gente que sabe de contaminación y se puede estar riendo de nosotros por el smog que nombró Itano en Montevideo no hay smog en Ciudad de la Costa por más autos que haya e industrias que haya no hay smog ¿por qué? porque somos costeros al estar abiertos y al ser países ventosos no hay smog no se junta smog para ir a donde hay smog tenés que ir a ciudades como tú nombraste Santiago de Chile San Pablo México que están entre serranías y las serranías te encierran el smog no hay viento y vos mirás esa ciudad y la mirás de lejos y ves como una nube por encima de la ciudad pero ojo por eso digo y alerto lo que dijo Itano también es cierto en el piso de acá es plombebia porque eso el viento no lo saca y no está en los barrios pobres ojo está por todos lados porque hace muy poquito que sacó el plomo del combustible y eso va a pasar muchas décadas antes de que se borre de la tierra entonces quería alertar porque uno puede decir no acá no hay smog cierto acá no hay smog pero el smog está en el piso en la tierra no está en la tierra si es una paradoja desintensual porque vamos a hacer de alguna manera nosotros también no queremos porque estamos despertando conciencia a través de estos programas para que la gente despierte tome conciencia y cuidado del medio ambiente pero no nos queda a veces mucha alternativa de consumir cosas que lamentablemente van a seguir contaminando porque o sea vamos a tener una ilusión en el sistema de este consumo que no sé que otra alternativa podemos tomar tampoco la gente dirá bueno no vamos a ir a la época de piedra no allí atrás no vamos a ir pero vamos a ver cómo nos paramos qué alternativas tenemos con esta realidad que nos toca a nosotros y lo que esto lo tendríamos que conversar con muchas personas que están en el tema que saben que hay gente interesada en poder cuidar este medio ambiente porque le vamos a dejar las generaciones que vienen atrás esa es la idea ¿no? yo me voy a la frase que hay que considerar antes de ir a la tanda hacemos una pausita si respiramos este hay que considerar que que todos los seres vivos son hermanos y considerados así y con ese respeto este podemos avanzar a algo y bueno que el daño sea menor por lo menos apuntar a eso ya volvemos en un instante vamos a una pequeña pausa y estamos enseguida Jeremías Tunubalá del pueblo ancestral Misak departamento del Cauca Colombia Marquemos el Norte a todos los oyentes seguir escuchando y amplificando este importante medio de comunicación Hola soy Eva Tanco soy española estoy estudiando para indígena y desde el sur les invitamos a seguir escuchando Marquemos el Norte